El Museo del Prado crece y cuenta ahora con más pintura flamenca que nunca. La colección aumenta un 10%. Ahora Rubens, Jan Bruegel, Rembrandt o Metsu pueden disfrutarse en un recorrido reordenado de pintura flamenca y holandesa que ahora ocupa siete salas en el edificio Villanueva. Así lo explica Leticia Azcue, jefa del Área de Conservación del Museo. Es decir, que es un conjunto único desde luego en España y está a la altura de las colecciones hermanas de la época. También se resitúa el histórico Tesoro del Delfín, una colección dinástica de vasos ricos que aunque ya llevaba en el Prado desde 1839, se expone por primera vez en su totalidad desde una deslumbrante vitrina circular de 40 metros de longitud. Aunque algunas de estas obras datan del siglo XVI, ahora van de la mano de las nuevas tecnologías. Es una aplicación muy sofisticada porque después de su restauración se han fotografiado todas las piezas de manera que se pueden ampliar a la máxima resolución y girar todas sobre sí mismas, pero además se cuenta la historia, la iconografía, la autoría. Las siete nuevas salas aumentan ya el enorme valor del Prado. Albergan ahora una de las mejores colecciones del mundo de pintura flamenca del siglo XV al XVII, formada en su mayor parte por el mecenazgo real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!